Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se anotará La armadura de mi Señor Siempre prevalecerá La belleza de mi Señor Nunca se anotará La armadura de mi Señor Siempre prevalecerá Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se notará La hermosura de mi Señor Siempre permanecerá La belleza de mi Señor Nunca se notará La hermosura de mi Señor Siempre permanecerá La hermosura de mi Señor